Estas medidas de seguridad sanitaria, quiero recordarles a ustedes y a la ciudadanía, tienen como propósito lograr la reducción masiva de la movilidad, es decir, millones de personas fuera del espacio público. El espacio público son las calles, los centros de trabajo, las escuelas, las plazas públicas, las playas, los jardines, todo el espacio público debe estar lo más posible sin personas que estén interactuando. Ese debe quedar muy claro cuál es el sentido de las medidas para que todas y todos podamos seguir muy claramente esta frase, lo ilustra todo, quédate en casa, quédate en casa. No queremos que haya contagios, hemos sido también muy claros en señalar que esto no se puede parar completamente, no se pueden parar los contagios, no se puede parar la epidemia, pero sí tenemos la oportunidad de reducir los contagios y al reducir los contagios vamos a tener la posibilidad de que no haya tantos casos y de que la capacidad del Sistema Nacional de Salud, los hospitales en particular, puedan atender a todas las personas que estén enfermas y particularmente quienes necesitarán hospitalización. Ese es el sentido de las medidas, para que todo el mundo lo tenga claro.